Cuanta ternura de una madre orgullosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen ritmo con el que hemos empezado hoy el programa. Enseguida seguimos moviendo las caderas al ritmo de Shakira, pero antes os adelantamos los temas de los que vamos a hablar hoy aquí en Corazón. Comenzamos ya, entramos en materia. Maite Zaldívar, siempre la duda en los juzgados de Marbella. Hoy es su segundo día declarando y ha vuelto a contradecirse. Al responder a las preguntas de su abogada, si ayer sorprendieron sus palabras, hoy tampoco se queda corta. Y nosotros vamos a estar sin duda muy pendientes de lo que suceda en ese juicio para contaroslo. Y cambiamos de tema. En una semana dos Rivera han dicho adiós a los ruedos. Primero lo hacía Cayetano después de ocho años y pocos días después nos sorprendía con la noticia su hermano Francisco, tras 20 en la profesión. Dos retiradas de las que habla todo el mundo. Estábamos viéndole en estas imágenes y precisamente vamos a hablar de él, soltero y sin compromiso. Así dice estar Sebastián Palomo Linares. Unas declaraciones que sorprenden después de haberle visto también junto a la venezolana Lilia López, pero mejor que nos lo aclare él. Claro que nos enteraremos porque aquí en Corazón nos enteramos de todo. Y bueno, yo no sé lo que penséis vosotros. No sé si pensáis que salimos aquí al ruedo, al plató, así sin más, como si nada. Pues no. Todos tenemos nuestras manías, nuestros rituales, nuestras costumbres. Y el que nos ha desvelado los suyos ha sido un artista muy querido por muchos de los que nos seguís aquí en Corazón. David Bustamante. Hemos estado con él. ¿Habéis visto como todos tenemos nuestras pequeñas manías? Pues ahora hablamos de ella, actriz, cantante, bailarina, presentadora de televisión. Desde que a los 17 años se puso delante de una cámara por primera vez, Carmen Sevilla tuvo claro que quería ser artista. Y hoy en Corazón nos acordamos de ella. ¿Por qué será? Que sí, menudo arte que tiene Carmen Sevilla. Y en Corazón hoy estamos de estreno, de triple estreno. ¿Queréis saber más de la crónica social o conocernos un poco mejor? Pues ahí tenéis, ya sabéis, nos podéis seguir a través de esa ventanita que os ofrecemos. Y es extender una alfombra roja en Los Ángeles y aparecer estrellas hasta debajo de las piedras. Vamos a ver quiénes estaban en la fiesta que organizaba una famosa revista y en la que se rindió homenaje a nueve mujeres. Pero, ¿qué nueve mujeres? Nueve mujeres de esas de bandera. Acaban de colarse en vuestras casas, pero en México son auténticos ídolos de masas. Hablamos de los protagonistas de la serie Amores Verdaderos. Nosotros, para comprobarlo, nos hemos ido hasta allí, hasta México. Y hemos estado con ellos. Apuntad este nombre, Eduardo Yañez. Hoy, aquí en Corazón, hemos tenido una cita muy especial. Hemos estado con Juanes y le hemos puesto en un compromiso, que se moje. Hemos dicho que qué opina de ese duelo que va a haber aquí en unas horas. Un duelo en el que se enfrentan en un partido interesantísimo la selección francesa con la española. Le hemos dicho que se moje. A ver cómo ha salido de este envite. Y él es uno de los artistas latinos que nos ha llegado, sin lugar a dudas, al corazón. Con él hemos bailado, nos hemos emocionado y alguno también se habrá enamorado. Hemos estado con Juanes, le acabáis de ver. Y nos ha contado muchas cosas. Mañana actúa aquí, en Madrid. Y de un colombiano a una colombiana hay que ver lo fuerte que están pegando. Vamos ya con esas esperadas imágenes del concierto de Shakira, en el que la vamos a ver embarazadísima, pero con el mismo ritmo de siempre. Qué maravilla lo bien que lleva ese embarazo. Y hoy, para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, aquí en Televisión Española, estamos prestando especial atención a ese tema. Nosotros, por ejemplo, queremos despedir el programa mirando a todos esos rostros conocidos, que utilizan su fama para intentar parar el hambre en el mundo. Con las caras más solidarias de los famosos, nos despedimos hoy. Mañana nos vemos aquí, en Corazón.